Muy contenta con el momento que estás viviendo, Estela Serpa, muchas gracias, muchas gracias. Oye Topo, ¿no se te ocurrió pensar que tal vez se refiere a que está feliz por el momento que vives, en el que tu súper exitazo con grupo firme está desbordándose directo hacia el averno? Digo, piénsalo, podría ser. Miren, dice, oye, ¿y no que ibas a hacer la fiesta en tu casa? ¿Qué dar donaba? No, no la voy a hacer en mi casa, no la voy a hacer, ya lo pensé muy bien, estoy pensando todo, analizando todo. Analizando todo, relájate don Primate Neandertal. De hecho, hasta mi cumpleaños lo voy a hacer en mi casa, pero privado. Privado voy a invitar a cierta gente nada más hasta allí. No puedo hacerlo para todo el mundo, público, no, porque luego se me hace un des... Ustedes saben, y no quiero bronca, no quiero problemas. Entonces, pensándolo y viéndolo bien, si hago un cumpleaños así abierto al público, voy a rentar un salón o un rancho, que sea especialmente gratis para todos, ¿ok? Esperando que no llueva como la última vez y dejes a toda tu borregada plantada como soquetes. Estaba preocupado por tu garganta, pero gracias a Dios, todo salió bien. Dice Barrita Torres. Barrita Torres, déjame decirte que, fíjense lo que les voy a platicar. Pongan atención, porque esto que les voy a decir es un milagro de Dios, o no sé lo que sea, pero esto sí está súper raro. Y quiero que pongan atención lo que les voy a platicar, por si les llega a pasar a ustedes algún día o cualquier cosa. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Seguramente no adivinarían la babosada que está a punto de decir. No sé si sea la mente, no sé si sea Dios, o no sé si sea el universo, o tú. Miren, yo andaba ronquísimo, no podía hablar. Ahorita ya puedo hablar, puedo cantar todavía, todavía, ando bien de mi garganta ya, gracias a Dios. Pero gracias a, gracias al, al frasquito, ¿cómo se llama? Al inhalador que compré en la Walmart. Gracias a eso, ahorita se los voy a enseñar, eso fue lo que me ayudó para poder cantar. Y gracias a este remedio natural, que se llama cayen pepper, se llama, eh, ¿cómo se, cómo le llaman en español? Este, cayena, ¿cómo? Cayena, ¿cómo se le llama? Es un, es un chile. ¡Tumero mole, perro! Pero no pica, no pica, es para, para el, para el gastritis, todo eso, es para la acidez, para todo eso, para aligere tu comida. Y todo eso me ayudó a cantar a mí, para sanar cualquier cosita que tengas, un problemita en tu garganta, todo, esto me lo va a sanar. Me está sirviendo bastante, estoy tomando mucho, y ando con mi bote, para allá y para acá y todo, pero gracias a eso, pude cantar. Desde luego que la alimentación sana tienen propiedades preventivas. Repetimos, propiedades preventivas, no curativas. Explíquenle a este pedazo de soquete, que hay una cosa llamada sistema inmunológico, y es un esquema de protección y reparación para el cuerpo humano. Un escudo que además de proteger, también combate y sana enfermedades. No precisamente es su chile lo que le embona y lo cura a los icón este, aunque seguramente debe disfrutarlo mucho. Como dato interesante el día de hoy, es que anda circulando un video en el que aparentemente, el enano comienza a abrir el hocico, para tirar indirectas sobre el pago que realizó al grupo firme para grabar el palomazo improvisado de azotea. Ay, 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 con este Josecito Torres, más tardó cantar un gallo que él salir hablando y tirando indirectas a grupo firme. Vamos a escuchar cómo sale muy sutilmente, muy suavecito, hasta parece que está imitando a Juan Gabriel. Vea cómo y ponga atención los gestos que hace y cómo habla, y sutilmente le está tirando por el cobro que le hizo de los 100 mil dolarucos, grupo firme, por hacer la colaboración con él. Vamos a escuchar, Josecito. Ay, Josecito, ya te habías tardado. Yo no le voy a cobrar ni 10 dólares a alguien cuando haya un dueto. Cuando yo haga un dueto, alguien me busque a mí para hacer un dueto. Lo juro por mi madre, por mis fans, que tanto quiero y respeto, que yo no les voy a cobrar ni un peso, ¿qué? Ni un peso, se los digo con todo mi corazón. Y les digo una cosa desde ahorita. Pongan atención lo que les voy a decir. Pongan atención porque es algo bien importante. La gente me está diciendo que ahora que voy a ser más famoso, que ahora que voy a tener más dinero, que ahora que voy a estar más en la cima, que por favor no cambie. Que mantengan la humildad y que sea humilde. Fíjense lo que les voy a decir. La contestación que les voy a dar, fíjense. Si ahorita, que mucha gente me criticó y quiso hacer con mi vida lo imposible para yo triunfar. Me porté bueno y me porté bien. ¡Oye esa mamá! Tal vez el tacuache de Apatzingán tiene ideas retorcidas sobre lo que es ser buena persona. Pero lo más curioso es que si bien realizó el pago al grupo firme por aquel churro que grabó con Edwin Kass y que en menos de una semana ya está cayendo en el ranking de YouTube, la persona que más se ha beneficiado ha sido el verdadero compositor. Nos referimos a Fernando Chávez. Y esto porque agrupaciones de renombre como Montés de Durango y Grupo Firme, además de Daniel García y el mismo autor, están colocando la canción con diferentes estilos y arreglos musicales. Desplazando así al enano quien primero se adjudicaba la creación del tema y que firme lo saboteó para dejar en claro que el autor verdadero es Fernando Chávez. Dejando de lado al que pagó por hacer popular el tema. Sin creer, el soquete del acordeón impulsó la carrera del autor y él ha quedado rezagado. Dejuchi, pantalón, besache, camarra de pie, percume de dulce, camarra de mañana. Dejuchi, pantalón, besache, camarra de pie, percume de dulce, camarra de mañana. A ver, güey, mira. Daniel García, alfombra roja. Fernando Chávez, el compositor, cantando alfombra roja. Grupo Firme, cantando alfombra roja sin ti, cabrón. Montés de Durango, cantando alfombra roja, güey. O sea, güey, ¿quién la está haciendo famosa? Los verdaderos famosos, güey. Tú ya valiste ver. Ya la soltaste. Primero dijiste que era tuya y ya sabemos que no es tuya. Además, te dije por nombrar algunos. Pero hay muchos grupos que lo están tocando y la están cantando. Y todos mucho mejor que tú, güey. Así que ya no es necesario irte a ver a ti, cabrón. Por eso ayer te fue la b***, cabrón. Porque, pues, ya la están cantando otros grupos. Ya van a verla con otros grupos. Y no te tienen que ver la jeta a ti, güey. Así que, ¿con quién les gusta más la de alfombra roja? Ustedes díganme. Ahí les dejé ejemplos. Y les digo, son por mencionar algunos. Pero hay muchos buenos cantantes y grupos que ya la están cantando. Así que, güey. Ya valiste, b***, cabrón. O sea, ya no manes. Pero, miren, me bañé. El día de ayer me bañé tres veces. Y ni así se le quitó lo critusquí. Una de la mañana con agua calientita y todo. Pero me trataba de poner, de tapar mi cabeza para que no me caiera tan caliente el agua en la cabeza. Para que no se me caiga el pelo o no se me dañe el pelo. Eres un estúpido. Entonces, todo el vaporcito del agua caliente, pues me empezó a descongestionar todo. Todo aquí. El problema era aquí. Aquí es el problema que yo traigo aquí. No aquí. No en mi garganta. No en mis cuerdas bucales. No. Ay, pero qué tonto es este gasnápido. Es muy probable que lo que esta salvajada semi-humana esté padeciendo, sea sinusitis. Una enfermedad crónica, que si no se atiende adecuadamente con un especialista otorrinolaringólogo, puede traer diferentes complicaciones futuras adversas, inclusive cirugía. No lo va a salvar su coachalalalata. Ah, pero qué tal le entraba a los cigarritos bañados el cochinote vicioso este. Les dijera que se echaron un cigarro de mierda, pero pues también, yo no puedo recomendarles eso, pero yo, 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 yo se me he hecho un cigarrito, cómo no, de vez en cuando me lo he hecho y con eso andamos bien activos, bien al cien. Bien al cien, mejor dicho bien tarado, ya que mató sus neuronas y terminó perdiendo varios tornillos de la cabeza, además de remarcar su lado torpe. Dicen que pensamos, que pensamos 62 mil cosas al día, pero no, yo pienso lo doble, 62, 62, cuánto viene siendo, 144 mil cosas pienso yo al día. No cabe duda que es un estúpido. Para que todos aprendan eso, se llama chile, chile cayene. No, María Cisneros, es que no es chile. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo se le llama? Es un, es un chile, pero no pica. Se llama chile, chile cayene. No, María Cisneros, es que no es chile, es este, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman, pues, a este polvito? Es un, es un chile, pero no pica. No, María Cisneros, es que no es chile. Es un chile, 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 es que no es chile. Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Tú ya sabes que yo como digo una cosa, digo otra. Déjenme decirles para, pongan atención, ahí va lo increíble que les voy a decir. Les voy a decir dos cosas bien importantísimas para las señoras, las fans que me siguen, para que ustedes lo usen. Por favor, se los voy a decir. Ya saben que yo lo que les he dado de remedios y todo eso ha servido. Pero esto que les voy a decir es increíble. Miren, yo tengo como cuatro llagas aquí, de que cuando yo estaba allá en México, pues los doctores y eso me dieron pastilla, para tomar todo y me dañaron todo eso. Entonces yo aquí tengo como cuatro llagas que no me dejan cantar bien. Entonces, alguien me dijo de esto, busqué en YouTube para qué sirve, qué es lo que hace y todo. Y funciona muy bien, me ayudó, por eso pude cantar. Pero voy a seguir usándolo, a ver si en realidad me puede quitar todo lo que tengo para siempre. Voy a seguirlo y si me lo quita, voy a ser el hombre más feliz. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Cállate, babosa! ¿Verdad? Que ya no me moleste nada, que ya no tenga inflamado nada, porque es para desinflamar también. Pero miren, el inhalador que compré en la Walmart, ese, déjenme lo traigo, espérenme. Esto que está aquí, miren, si lo miran ustedes, es un inhalador. Yo no me acuerdo dónde lo dejé, ahorita lo voy a buscar, porque lo ocupo muchísimo, no sé dónde está. Por ahí tiene que estar ahorita donde lo dejé. Entonces, esta tapita, esta tapita aquí donde está esta rayita, tenemos que quitarlo. Y aquí se le echa agua, y yo le eché sal. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Se le echa sal, se conecta a la luz y se prende el botoncito verde, y todo el vapor va a salir por aquí. Por aquí. Entonces, tú vas a esperar 5 o 10 minutos, y te lo pones así. Y lo estás respirando. Sueltas el aire por la boca. Vuelves a respirar. Y todo el vaporcito caliente te va a destapar aquí. Todo esto te va a destapar. Todo esto, mira. Todas estas fosas nasales, todo. Y ahí es donde está el problema. Que cuando uno habla rasposo, que cuando uno está ronco, que cuando uno trae esto, no es la garganta, señores. No es la garganta. Son las fosas nasales. Por favor, dígale que no mames, ¿no? Me bañé 4 veces el viernes. El viernes no podía cantar. Traía mi garganta cerrada, andaba bien preocupado, andaba triste. Yo ya no quería ir a cantar el viernes ni el sábado. Yo ya iba a cancelar, ya le iba a hablar al dueño, que no podía ir yo. ¿Ya pudieron comprobar los estragos de entrarle al cigarrito de María Juana? Mejor no lo hagan si no quieren terminar como este aborigen bajado del cerro a puro varazo. Y que mejor que Claudia Laquiquis para remarcar la debilidad y el eterno cansancio del remediero chundote de Apatzingán. Dale ya. Y la frillaza afuera. ¿Cómo le voy a decir? ¿Me tomo fotos? El frillazo. ¿Cómo le hago? ¿Me saco la foto? ¿Ya? Este cabrón canta dos días, se pone afónico, se eleva la voz, que está muy cansado. Oye cabrón, tú de artista no tienes nada, güey. Ya te lo he dicho mil veces, cabrón. Aquí vienen bandas de México que tocan aquí viernes, sábado y domingo. Regresan a México y tocan lunes, martes, miércoles y jueves. Porque allá se hacen bailes entre semana, cabrón. Ah, güey, tú te mueres, cabrón. Si en dos días estás, que no aguantas, no más. Por imaginarte una gira. No, güey. No, güey. Te nos mueres a media gira. Sería un milagro, pero no. No tenemos tanta pinche buena suerte, cabrón. Ya deja de quejarte lo que querías, ¿no, cabrón? Ay, es muy afónico. Se me fue la voz. Llevo dos sets y ya... No mames, cabrón. Hay cantantes que cantan cuatro o cinco horas, güey. Y no andan con esas mamás. Yo creo que tú cantas tres, cuatro horas y se te desintegran las cuerdas bucales, güey. No mames. En serio, dices, pura mamá, caes re mal, güey. Y a mí me caes hasta la punta de la madre, cabrón. Pues definitivamente no eres la única. Varios pertenecemos a ese club que detesta a los creídos y alzados. Que a pesar de filtrar toda su ignorancia en cada palabra, encima tratan de venderse como humildes e inteligentes. Y en el caso de este pasguato, hasta hierbero molcajetero y chamán de Coemanco. La basura, siempre será basura. Sin importar la popularidad que tengan en redes por sus enormes hocicos. Nos gustaría saber qué es lo que piensas. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Gracias!